El senador Rafael Moreno Valle El senador, se realizó un homenaje en Plaza de la Victoria, en la zona de los Fuertes, Puebla. A la ceremonia luctuosa asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Ángel Ávila, líder nacional de partido de la Revolución Democrática, PRD, quien manifestó solidaridad a nombre de su bancada. Estamos muy tristes, al igual que ellos, los acompañamos en estos momentos difíciles para el estado de Puebla. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares y seres queridos, esperamos que se dé claridad y certeza en las investigaciones pertinentes. Ante este lamentable accidente. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, estuvieron presentes en el homenaje luctuoso. Lamento mucho el fallecimiento. De mi amigo Rafael Moreno Valle y el de su esposa Marta Erika Alonso. Mi solidaridad y cariño con su familia y amigos. Descansen en paz. Claudia Ruiz Macié, arroba Ruiz Macienzu, December 24, 2018. Asimismo, Javier Lozano, político del partido Acción Nacional, quien comentó que todos estamos de luto porque estas muertes no pueden ser en vano. Muy pronto tendremos que relapacitar porque estas muertes no pueden ser en vano. Lamento profundamente el sensible y trágico fallecimiento de mis amigos. Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle Rosas. Puebla está de luto en medio de una irresponsable polarización política. Que haya una investigación objetiva y a fondo sobre las causas del siniestro. QEP de pic.twitter.com barras medcat que 6, Javier Lozanoa, arroba J. Lozanoa, December 24, 2018. Max Cortázar, vocero del gobierno del Puebla, dijo que las autoridades se encuentran trabajando y que son momentos. De estar unidos y estar fuertes en Puebla, que sepan que en Puebla estamos trabajando, que la secretaría de gobierno todavía continúa en reuniones. Que estemos todos tranquilos, que estemos todos unidos. Puebla es una gran ciudad. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, dijo que no haría comentarios porque no le corresponde en términos más allá de la solidaridad personal e institucional. Es un momento trágico en el que corresponde respetar mi más sentido pésame a las familias de la gobernadora de Puebla, arroba Marta Erika, y de su esposo, el senador, arroba Rafa Moreno Valle. Marco Mena, arroba Marco Amena, December 24, 2018. El homenaje a los Moreno Valle tuvo como oradora Luis Vanceca, presidente municipal de Puebla, quien dijo que el día de ayer perdimos a dos personas ejemplares y hermanos entrañables. Inicia homenaje a Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. PIC.twitter.com barra cero en Pío Cero Est. Azteca Noticias, arroba Azteca Noticias, December 25, 2018 con información de El Heraldo de México, El Sol de México y la transmisión en vivo de noticieros Televisa Foto, tomada del Twitter de Marcelo García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.